Te torcieron el brazo y no bajaste mani a la vereda Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acabas Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida Quiero cantarte para no olvidarte un día Chacarita salía al campo de Juan San Martín para enfrentar al líder estudiante Se necesitaba ganar el funebrero para acercarse en la cima al campeonato Y para la continuidad de Fabián Itabel Primer avance para el funebrero, Rosso proyector de derecho, centro bombeado Para Altamirano con zurda, no llegaba Detrás estaban los hinchas funebreros que colmaron el estadio San Martín Y uno de los primeros avances, ¿para quién? Para estudiante que recuperó y salió rápido contra por el sector de derecho Lindo ataque del pinche de caseros invicto en el torneo en la zona A Del torneo de la B metropolitana Juan Martín, Juan Martín tocó para el compañero ¡Ay! Un pase de caramola ¡Gol! Gol de estudiantes Linda pared, aunque pareció un poco de caramola Minuto 15 de juego lo ganaba estudiantes de caseros 1 a 0 con la bonita definición del tanque Juan Martín, lindo zurdazo Nada por hacer para Agustín Rossi E iba a ir desesperadamente de busca del empate Chacarita lo tiene el gordo El gordo definió nuevamente de zurda Nuevamente mal Avanzaban los minutos y estudiantes Seguía ganando 1 a 0 Preocupado Fabián Itabel Que sabía que le quedaban minutos Como entrenador desde Chacarita No ser que diera vuelta el partido Lindo pase de Manso para Melivilo Que ganó por el sector derecho Melivilo, Melivilo, Melivilo En el fondo está Altamirano ¡Gol! Gol de Chacarita Linda jugada, linda triangulación entre Manso y Melivilo Pasa atrás Y definición con el arco desguarnecido para Oscar Altamirano El gordo primer gol en el funebrero Linda asistencia de Melivilo Y el público de Chacarita que alentaba Que buscaba un gol más Para quedar a tiro del primer estudiante Y ya estábamos en la parte complementaria Hierro defensivo Lindo pase Y que vendría el gol de Estudiantes Brian Gómez Cinco minutos de la complementaria Y lo ganaba nuevamente Estudiantes Dos a uno Certera definición Del delantero del pincha de Caseros Y quedaba lejos de la cima del campeonato Chacarita En el segundo tiempo iría con todo Con paredes Paredes Altamirano Ay no la sopló Altamirano Si no estaba el empate Necesita ganar Chacarita Al menos empatar para no quedar tan lejos Y cada vez más lejos se veía Itabel del banco de Chacarita Buscaba con todo Con Coquito Rodríguez El lindo Bordacar Centro atrás No la puede empujar Altamirano Y llegaba como podía Emanuel Morales por el segundo palo Pelotazo largo Del arquero Rossi Altamirano A ver que alguien la empuje Nadie la puede meter Remate desviado Y alto De Coquito Rodríguez Se terminó el partido final Del Cotejo Perdió Chacarita Dos a uno como local Se quedó sin entrenador Se fue Fabián Itabel Una tristeza tremenda Como se dio todo Y bueno Es una lástima Creo que Se nos ecapo Y si, si Estábamos muy tristes Por la derrota Y bueno Por lo que se comentaba Del técnico Que perdíamos Se iba Y bueno La verdad que es muy triste La tabla de posiciones De la B Metropolitana Lo tiene primero estudiantes En la zona A Con 20 puntos Segundo Villadalmine Y Tristán Suárez Ambos con 16 Chacarita sexto Con 11 Colegiales Noveno Con 4 unidades